Ya, pa' que deciste si conoces el talento. Chumpe es un chumpe. Soy consciente que tú no sientes na' conmigo. Me da igual si totales son normales. Y lo que me molesta a mí es decir que tú siempre estás diciendo que me quieres. Y es verdad que tú te botas mío, que me gusta tu bebé. Si tú no quieres a nadie, ¿qué va? ¿Qué va? Va a querer mami que eso es un diablo. Va a querer mami que eso es un diablo. Si tu corazón no queda na', por lo menos en el mío sí que es algo. Mami, si tú no quieres a nadie, ¿qué va? ¿Qué va? Va a querer mami que eso es un diablo. Va a querer mami que eso es un diablo. Mami, si tú no sientes por nadie, ¿qué va? Si tu corazón no queda na', por lo menos en el mío sí que es algo. Hoy la mía tú eres monstrua, me tola el equipo tu mamá. Yo que eres Tati y soy lo mío, yo te conozco. Mami, tú no me engañas, porque tú no sientes y andas por ahí y así lo veo yo. Mira mami, si yo sabes verdad lo que eres pin, que no sientes ni pin, niña rica por lo mío. Hace rato que te veo pasadita de la red 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 de la red. Si tu corazón no queda na', por lo menos en el mío sí que es algo. Estoy consciente que tú no sientes na' to' mí. Me digo así, total, eso no me afecta a mí. Lo que me molesta a mí es decir que tú, siempre estás diciendo que me quieres. Y de esto que tú te gustas, ño, que mostro tú eres. Oye mi rap, oye lalas y music bros, a mí este flow, ya tú sabes que me vaso. Oye que no, fujo con la copia que yo soy verdadero, te le placer por eso. Oye, parate, 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 oye, parate, que yo no creo en ti. Matido, voy a ser el santo, que fue el talento de la meta pa' carros, eh. Oye que fuego con to' mundo. Si tú no quieres a nadie, ¿qué va, qué va? Va a querer mami, que eso es un diablo, va a querer mami, que eso es un diablo. Mami, tú no sientes por nadie jamás, ni jamás. Si tu corazón no queda na', por lo menos en el mío sí que es algo. Chico, eso chero, galleta, menos que la vida está galleta y con este tema te la revetamos. Con mi hijo vea la logera. Esto a mí me da un buen día, si tú no quieres a nadie, que ha, que ha. Va a querer mami, que eso es un diablo. Va a querer mami, que eso es un diablo. Mami, tú no sientes por nadie jamás, ni jamás. Si tu corazón no queda na', por lo menos en el mío sí que es algo. Ay, yo, al coro conmío, pa' que estás millonario, pa' decir por lo menos te he notado que hacer. Oye, yo siento, oye, tú lo conoces, me estoy flojo, que el carro no habla sin music. Con los talentazos. Oye, mira, oye, carma, tú tienes que ir en el vacío, mira, con tremenda velocidad. Y que me cura, me te derramo, pero la pena sangriento de madernilla, ya.